Las plazas y las calles se están llenando Las plazas y las calles se están llenando De puestos con claveles, rosas y nardos De puestos con claveles Rosas y nardos a río, flores en cubacón Flores y otras cosillas voy fregonando Mantelillos y fardas, luna de blanco Mantelillos y fardas Luna de blanco a río, flores en cubacón Vente conmigo niña que estoy cantando De caricias y besos yo voy hablando Yo voy hablando y tú soñando Cómprame usted para su mujer romero verde que le sienta a mí Cómprame señorito romero verde Y para el pelo de ella y estos claveles Cómprame usted para su mujer romero verde que le sienta a mí Deje que con su mano la suerte diga De la buena aventura que habrá en su vida Y le diré lo que hay que hacer para que en la vida le vaya muy bien Vente conmigo niña, cabellos de oro, negro tu mirar Sonrisa de tus labios rojos, carita morena que me hace soñar Me hace soñar con tu bailar Fue este sillo de ropa de pijitán Fue este sillo de ropa de pijitán Zapatitos de baile, vente mi hermana Zapatitos de baile Vente mi hermana a río, flores en cubacón Fardas y pantalones, pañuelos largos Llévatelos chiquillas que están baratos Llévatelos chiquillas Que están baratos a río, flores en cubacón Vente conmigo niña que estoy cantando De caricias y versos yo voy hablando Yo voy hablando y tú soñando Tengo también para vender las acitunas de papá Manuel Acitunitas verdes, vente mi padre Zapatitas y caracoles, vente mi mare Tengo también para vender las acitunas de papá Manuel Este es el mercadillo de la alegría Una guitarra suena por murería Baila también el marsellé Mi mare Juana, mi padre Manuel Van Cortés, Van Cortés Vente conmigo niña, cabellos de oro, negro tu mirar Sonrisa de tus labios rojos, carita morena Que me hace soñar, me hace soñar con tu bailar Alemigdano